Muy buenas gente, yo soy Silvek y aquí os traigo otro gameplay del Pokémon Blanco 2. Espero que este os agrave un poquito. No tengo ni el lápiz hacia la mano. Bueno, utilizaré ese lápiz. Pero creo que mi equipo está bastante bien. Pues nada, vamos a por la batalla. Soy Lirio, el líder de Ginos y de Ciudad Caolín. Como alcalde que sí, mi esfuerzo para el desarrollo de la ciudad. Pero para... no sé por qué soy yo nada. Para mi puesto entrenador, lo que me interesa es hacerlo más fuerte. Y lo que busco ahora mismo es un entrenador que me muestre un futuro brillante y esperanzador. Espero que sea esto de esa persona, al igual que también lo ha sido de Iris. Sí, no sé por qué es tan luminoso esto. Sigo que la habitación es oscura, que todavía no se puede ver un carajo. Ahí tiene un Gradigon. A 1046. He empezado con Braviaria, nivel 51. Y la verdad es que es que puedo convencerle... ...de usar vuelo. Y la verdad es que he conseguido disfrutarle un montón. Toma ya, de un solo golpe crítico. Eso sí, que fue pura porra. Un Flygon. Tendréis que voy a utilizar a Vaini. Toma ya, una hoja aguda. Tierra viva. Eso no vale para nada. Mirar la sangre al imaginar que voy a ir, utilizarás. Eso sería gigadrenado esta vez. No sé si utilices una hipertensión. Ya la voy a utilizar, porque ya se quedó en la zona roja. Para mí hacia avalancha. Un modo de utilizar el enrosque. Mejor pensamos en el enrosque dos veces, así es que seguro que puedo ganarle un golpe. O tal vez fíjate dos golpes, pero no me importa. Tierra viva otra vez. Eso no nos va a bajar nada. 0-13, aguda. Venga, venga. Tú puedes. Vaini, tú puedes. No te me haya de un solo golpe. Ahora vamos a Xorrus. Esto ya está un poquito más difícil. Hostia, estaba viendo... Allá afuera en la calle y se oye el ruido. Es una lástima. Pero sí, vamos a ganar esta batalla igualmente. Venga. Vaini, tú puedes. Puedes dar fuerza y a ver si... Me bajo un montón de daño. No está nada mal. Danza Dragon. Ahora estoy un poquito asustado. Vamos a utilizar el rosque de nuevo. Y ahora ya podría tener resistencia para aguantar lo que me echen. ¡No! Hola, dragón. Coño, es que me tengo que hacer esa cola dragón ahí en este movimiento de mierda. Coño de tu puta madre. La puta madre que te ha parido. Ahora, ¿qué carajo voy a hacer yo contra este? Pues nada, es que no hay nada que hacer. Danza Dragon. No hay tres danzas dragón. Significa que podría acabar con todo el equipo de golpe. Haxorus ya podría ganarme, pero yo no estoy acabado nunca. ¿Eh? Espera, ¿a dónde tiene cola dragón? Significa que puedo ganarle... ¡Toma ya! Alguien que nos ha dejado batir por la derrota demuestra tener un corazón lleno de energía. Joder, yo no sé por qué esta cámara está tan luminosa. Nada. No hay manera de grabarlo. No hay manera. Es una cámara súper pudre para grabar videojuegos. Bueno, os va a leer yo el de ese vídeo. Impresionante. Me alegro de verte conocido y de que ya has combatido contra mí. Resulta mucho más fácil enfrentarse a determinados retos abonando fuerzas con otras personas, ¿no crees? Os he hecho recordar cuál es el significado de un combate Pokémon. Bueno, ahora nos dan la medalla. Creo que esta es la medalla leyenda. Bueno, yo tengo 7 medallas, ya tengo, yo tal. No está mal para este juego. 7 medallas. Vaya, has conseguido tu séptima medalla en el gimnasio de Esteselia, ¿eh? A partir de ahora, lo que está el orden es a Pokémon que tenga como máximo hielo sentado. Hay que le entregar su 7S también. Es un movimiento favorito, Cola Dragón. ¿Cómo puede gustarle Cola Dragón? Es un ataque bastante malo. Yo no se voy a poner a Bindy ni loco, porque madre mía. Esta que es una verdadera porquería. Cola Dragón lo fará dañar al rival y el impulso lo devolverá a su Pokémon, lo que significa que obligará a su oponente a cambiar de Pokémon. Oí, aleja del profesor Encina hablar acerca del dragón legendario y que no la reacción de Esteselia. ¡Ah! De Esteselia. Si quieres te lo cuento, espérame fuera. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y espero que los próximos vídeos me queden menos luminosos. ¡Hasta la próxima!